Música Esa institución considera que nosotros nos atrevemos, que nosotras convertimos el miedo en acción. Queremos resaltar lo que es esa actitud positiva que le permite a la mujer ser un agente de cambio. Y Lorena Pierre abre su corazón a ser humano y nos enseña también el poder que ella tiene en el yoga. ¿Cómo preparamos un jugo verde según la cocina vitalizante? En verdad es muy sencillo. La doctora Hernández en esta ocasión nos habla de la importancia del sueño para poder bajar de peso. Dormir sí es importante para estar sano, para ser sano y para estar saludable. Ser humano, sábados a las 11 de la noche, por Teleandilla, eres tú.